Saludos a la Virgen Santísima Saludos a la Virgen Santísima Saludos a la Virgen Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto En tus manos ponemos nuestra esperanza Para que la alientes Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto En tus manos ponemos nuestra caridad Para que la inflames Nuestros dones y carismas Para que los perfecciones Y todas nuestras necesidades Para que las remedies Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve María Santísima Templo, trono y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Día 27 María, nuestra fortaleza Es María aquella torre de David De la cual dice el Espíritu Santo En el Cantar de los Cantares Que está edificada con baluartes Y tiene mil defensas y armas Para socorro de los que a ella acuden Tú eres, Virgen María La defensa fortísima De cuantos se hallan en el combate ¿Qué asaltos me dan continuamente Mis enemigos Para privarme de la gracia Y de tu protección Madre mía amabilísima Pero tú eres mi fortaleza Y no te desdeña Según decía San Efren De combatir por los que en ti confían Defiéndeme Y lucha por mí Que en ti deposito Toda mi confianza Oración del mismo San Alfonso María Oh Madre Santísima ¿Cómo es posible Que teniendo una madre tan santa Sea yo tan pecador Una madre abrazada En el amor divino Y ame yo tan locamente A las criaturas Una madre riquísima En virtudes Y me vea yo tan pobre Y desnudo De todas ellas Verdaderamente Señora No soy digno De llamarme Hijo vuestro Y así me tendré Por feliz En que Siquiera Me contéis Como el menor De vuestros esclavos Que por solo ese título Renunciaría a gustoso Todos los reinos De la tierra No me privéis De la dicha de poder A lo menos Deciros Madre Este nombre dulcísimo Me llena de tanta confianza Que aunque por otra parte Me aterran mis pecados Y el rigor De la divina justicia Me conforta Y alienta Al pensar Que sois Madre mía Permitidme pues Que os llame Madre Y Madre Amabilísima Así quiero llamaros Y así os llamaré Siempre Después de Dios Habéis de ser Toda mi esperanza Refugio Y amor Mientras viva En este valle De lágrimas Y cuando llegue La hora de mi muerte Pondré mi alma En vuestras manos Benditísimas Diciendo con toda seguridad Madre mía Madre mía Vuestro soy Amparadme Y tened misericordia De mí Amén Jaculatoria Para este día María Vuestro hermoso nombre Es la defensa Mía Oración Para finalizar La visita diaria A María Santísima Propuesta Por San Alfonso María del Ligorio Inmaculada Virgen Y Madre mía Santísima A ti Que eres La madre De mi Señor La reina Del mundo La abogada La esperanza Y el refugio De los pecadores Acudo en este día Yo que soy El más necesitado De todos Te alabo Madre de Dios Y te agradezco Todas las gracias Que hasta ahora Me has hecho Especialmente La de haberme Librado del infierno Que tantas veces He merecido Te amo Señora Y madre mía Y por el amor Que te tengo Te prometo Servirte siempre Y hacer todo lo posible Para que seas también Amada de los demás En ti pongo Mi esperanza Y mi eterna salvación Madre de misericordia Acéptame por tu hijo Y acógeme Bajo tu manto Y ya que eres Tan poderosa Ante Dios Líbrame De las tentaciones Y dame fuerza Para vencerlas Hasta la muerte Te pido El verdadero amor A Jesucristo De ti espero La gracia De una buena muerte Madre mía Por el amor Que tienes a Dios Te ruego Que siempre me ayudes Pero mucho más En el último momento De mi vida No me desampares Mientras no me veas A tu lado En el cielo Bendiciéndote Y cantando Tus misericordias Por toda la eternidad Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Virgen sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano No dejes de honrar en este día A la Santísima Virgen Con el rezo del Santo Rosario Si te ha gustado esta meditación Compártelo con tus familiares Y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida Amén Amén Amén. 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 Amén.